El Ministerio de Salud del Líbano elevó este viernes a 149 el número de muertos como consecuencia de la explosión que el martes sacudió el puerto de Beirut, dejando más de 5.000 heridos. Las autoridades siguen con los trabajos de rescate en las zonas más afectadas por la explosión en los alrededores del puerto en busca de supervivientes cuando se van a cumplir 72 horas del siniestro. Así, la noche del jueves se registraron incidentes en los alrededores del Parlamento donde un pequeño grupo de personas trató de superar las vallas que impiden el acceso al legislativo, registrándose enfrentamientos con la policía sin que se haya informado de heridos o arrestados. El gobierno atribuye a la explosión que en la tarde del martes golpeó a la capital libanesa a la deflagración de una carga de cerca de 3.000 toneladas de nitrato de amonio que se encontraba almacenada en el puerto desde hacía seis años. La explosión causó importantes daños materiales, dejando a entre 200.000 y 250.000 personas sin vivienda y unas pérdidas materiales de entre 3.000 y 3.500 millones de dólares, según las autoridades locales.